Si no quieres volver Si los latidos de tu corazón siguen diciendo que no Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo Si sabes que no te quiero que estés, no me olvidas Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo Si alguna vez me necesitas y ya lo verás